hey hey amigos de pizza como están mi nombre es federico y acá atrás mío tenemos la jeep renegade en la versión longitude la versión full equipo y si recordarán el año pasado más o menos hacia noviembre tuvimos la versión sport que es la versión entrada ahora tenemos la full equipo y vamos a ver si las diferencias valen realmente la pena bueno empecemos por lo primero que es su parte estética acá realmente los cambios no son tan notorios pero sí son bien importantes lo primero que tenemos acá es que mantenemos las luces totalmente led con el círculo cortado en la parte alta como luces día una de las diferencias es que acá las siete barras verticales tienen el borde en material tipo cromo en la versión sport viene en fondo negro y otra de las novedades es que acá al frente si tenemos luces exploradoras que tienen la función en este caso de luz de giro acá otra cosa que también cambia es el tema de los rines que en este caso tenemos rines de 18 pulgadas en acabado y tono en la versión sport manteníamos rines de 17 pulgadas los espejos acá son en color de la carrocería si recordarán en la versión sport eran totalmente negros la inscripción renegade se mantiene acá en esta parte pasando ahora a la parte trasera realmente los cambios no son tan notorios y realmente el único cambio que veremos es acá en la parte derecha que tenemos la inscripción longitude los stops son completamente led tienen acá la luz día en forma de x en la mitad está la direccional y las luces de reversa están acá abajo una diferencia que si va en temas de equipamiento es que en esta versión si tenemos sensores de reversa en el bumper únicamente en la parte trasera adelante no tenemos sensores de reversa tenemos obviamente cámara de visión trasera y acá la inscripción de 70 hace referencia al torque que tiene su motor el 1.3 turbo y ya que estamos hablando del motor acá se los presentó tenemos un bloque 1.3 litros turbo 4 cilindros que entrega 175 caballos de fuerza y como ya lo habíamos visto 270 newton metro de torque acoplado a una caja tradicional de 6 velocidades y tracción exclusivamente al eje delantero en cuanto a espacio de baúl tenemos acá alrededor de 350 litros y tenemos la opción de cargar hasta 400 kilos lo cual para el tamaño del carro está bien acá al lado izquierdo tenemos una pequeña luz le tenemos acá unas redes pequeñas ganchos a ambos lados y una cosa que me gusta mucho que nos hace jeep es que nos incluye un quinto ring bajo acá la parte del piso del baúl eso es excelente porque digamos si estamos en estos terrenos o en terrenos más complicados y rompemos una llanta podemos cambiarla acá sin ningún tipo de problema y vamos a tener exactamente las mismas sensaciones de manejo lo malo si nos llegamos a pinchar en alguna vía más normal va a ser mucho más complicado sacar ese quinto ring por el tema del peso pero bueno lo importante es que esto está enfocado en el off road el portón es totalmente manual y acá si nos damos cuenta tenemos uno de los easter eggs que jeep siempre nos acostumbra a traer en sus carros bueno viéndola acá por dentro lo primero es que tenemos un volante completamente forrado en cuero acá ya tenemos levas de cambio tras el volante y voy a encenderla para que vean el tablero que también cambió acá es un panel de 7 pulgadas completamente digital que además es configurable es prácticamente el mismo que habíamos visto ya en el fiat pulse donde tenemos los diferentes modos de visualización para indicaciones eco para modos deportivos donde indicaciones de simplemente ver la diferente información en forma digital y acá en el centro tenemos esta pantalla que es de 10 pulgadas que crece respecto a la versión sport y mantiene el apple carplay y el android auto de manera completamente inalámbrica más abajo tenemos algunos accesos directos después tenemos el aire acondicionado que es automático doble zona y por último tenemos la conexión para todos nuestros aparatos puerto usb tipo a usb tipo c y también tenemos una toma de 12 voltios tradicional al fondo tenemos un cargador inalámbrico para celulares con una posición la verdad bastante interesante y acá en la parte trasera tenemos dos detalles muy buenos lo primero que tenemos freno de mano completamente eléctrico y lo segundo es que generalmente estos termos no caben en ninguno portavasos en ningún carro acá los podemos meter en el centro sin ningún tipo de problema más atrás tenemos un descansabrazo central que no es tan grande si es bien profundo pero podemos meter la verdad algún que otro objeto este descansabrazos también tiene regulación en distancia un detalle que tiene esa versión sport por tener las sillas en cuero es que acá debajo de la silla del copiloto tenemos este pequeño espacio para poder guardar ciertos objetos que es relativamente secreto aunque pues ya por este vídeo no va a ser tan secreto pero bueno el tema es que ahí tenemos este espacio acá la guantera tiene también un espacio relativamente amplio eso sí está acá en plásticos rígidos y acá tenemos el manual junto con otras cositas que ahí nos da la marca bueno acá en la plaza trasera tengo un buen espacio para cabeza como se dan cuenta el techo está bastante alto para piernas no está tan bien pero es un espacio la verdad muy aceptable tenemos una mano de espacio respecto a mi posición de manejo un detalle a tener en cuenta es que la altura de la banca está más elevada que lo que vemos en la parte delantera entonces el campo visual la verdad es muy bueno aparte que también tenemos ventanales bastante grandes tenemos obviamente acá agarraderas en el centro tenemos un puerto usb tipo a y acá en la parte alta tenemos iluminación completamente led lo cual está muy bien lo que no está tan bien es que al igual que en la versión sport acá no tenemos un descansa brazo central y tampoco tenemos salidas de aire acondicionado si yo me siento acá en la silla del hábitat la verdad voy cómodo acá tres adultos de mi estatura pueden ir sin ningún tipo de problema porque lo primero el túnel de transmisión o túnel de escape en este caso es bastante bajo bastante plano y lo segundo la banca también es bastante plana lo cual puede ser bien aprovechable tenemos obviamente cinturones de tres puntos y anclajes isofix en las sillas laterales bueno y hablemos ahora sí de las sensaciones de manejo que realmente no varían mucho entre ambas versiones por qué porque acá tenemos exactamente el mismo conjunto mecánico el 1.3 tenemos tracción delantera caja automática de seis velocidades la única diferencia perceptible va a ser el tema del tamaño del ring que acá tenemos una pulgada más pero que a la larga realmente no significará mucha diferencia en cuanto a manejo acá ahorita estamos por carreteras destapadas donde la verdad podemos circular bastante tranquilos tiene muy buen grip la suspensión es muy buena donde la verdad uno en este carro no entraría a preocuparse por me voy a quedar colgado tal vez no puedo sortear ir a la finca pero todo esto tiene el depende y será sobre qué tan agresivo puede llegar a ser el terreno si es una carretera destapada donde de pronto si hay mal clima como es el caso pueden haber algunos charcos algunos hundimientos algunos huecos el renegade lo va a hacer bien tiene buen ángulo de ataque buen ángulo de salida pero si ya es una trocha demasiado grave si le va a hacer falta el tema de la tracción integral y es que una cosa es tener una SUV donde uno rara vez la saque fuera del terreno y otra muy diferente es querer comprarse un carro práctico para la mayor parte de terrenos yo sé que la mayoría de personas únicamente va a circular en ciudad, en autopista, en carreteras secundarias y realmente van a ser pocas las ocasiones que van a sacar el carro fuera del terreno pero en este caso estamos hablando de un Jeep y ya llevamos con este cuatro Jeeps que manejamos que son tracción delantera bueno contando el renegade anterior y realmente no lo hacen mal obvio yo sé que esto no es un Wrangler y no pretende serlo pero si está para ese público que quiere un carro un poco más aventurero que quiere una SUV un poco más aventurera y que la competencia tal vez no le da esa sensación de seguridad la verdad me hubiera gustado que acá al país trajeran ambas versiones la Sport, tracción delantera me parece perfecta pero si está Longitude o incluso otra versión que viniera tracción 4x4 para satisfacer a ese público que realmente quiere una SUV pero con la seguridad de que esa SUV va a tener tracción a las cuatro ruedas y va a ser más difícil hacer que se quede en una trocha pasando ahora a hablar del comportamiento ya en terreno asfaltado tenemos puntos buenos como también puntos no tan buenos dentro de los buenos la respuesta del motor me parece adecuada para un carro de estas características son 170 caballos de fuerza, 270 Nm de torque y pueden mover con soltura este carro que no está tan bien que el motor la verdad se le siente bastante el tema del Turbo Lag habrá que pisar con contundencia el acelerador para realmente sentir toda esa potencia que nos da en ficha técnica acá voy a hacer un adelantamiento en drive vamos a 40 km por hora y ya cuando el motor pasa de las 3500 revoluciones se le siente todo lo que se le debería sentir un poco desde más bajas revoluciones para tener un comportamiento en carretera secundaria un poco más indicado de las cosas que no me han gustado del todo lo que les había dicho de la caja de cambios en el video de la Sport y es que tenemos acá 6 cambios con relaciones relativamente largas eso que nos dice que primera, segunda y tal vez tercera en terreno destapado va a tener una relación ideal para mantener un poco más los cambios y que en ese mismo cambio de marchas no exista pérdida de presión de turbo y así pérdida de potencia pero cuando nos trasladamos a terreno asfaltado las relaciones si ya son bastante largas en este caso vamos a 79 km por hora y a partir de 77 km nos deja poner sexta velocidad y esto la verdad nos da un mayor consumo del que realmente lleguemos a necesitar me hubiera gustado mucho tener una caja de por lo menos 8 velocidades como lo vemos en otros jeeps pero acá habrá que manejar en modo manual para tener ese relacionamiento de marchas más adecuado y tener un menor consumo de combustible acá vamos a lograr un adelantamiento vamos a 45 km por hora aceleramos a fondo y cuando superamos las 3500 revoluciones por minuto ahí si sentemos toda la potencia que nos puede ofrecer este motor y si el turbo lag puede llegar a ser algo marcado por eso lo que les digo siempre será mejor tener la caja de cambios en modo manual y ser nosotros los que bajemos de marcha para tener así siempre el mayor torque disponible y la mayor potencia disponible en consumos tenemos cifras bastante interesantes hemos recorrido 170 km con esta Renegade donde alrededor de 80, 90 más o menos han sido netamente en ciudad y el resto acá en carretera, en autopista y principalmente en carretera de montaña y actualmente tenemos un consumo promedio de 12,8 km por litro son alrededor de 50 km por galón si no estoy mal y acá respecto a la vez pasada sí tenemos una mejora en consumo tal vez por las situaciones de manejo es puntual que no tuvimos mucho tráfico pero pues en realidad el consumo va a ser prácticamente calcado entre ambas versiones mismo motor, misma caja la única diferencia es la pulgada del ring pero el diámetro completo de la rueda sí es exactamente el mismo respecto a la versión Sport que probamos hace unos meses ha existido una diferencia de precio porque pues cambiamos de año han sido alrededor de 3, 4 meses entonces el precio actualizado a marzo se los dejo acá abajo y también se los dejo en la cajita de descripción con ambas versiones y aquí es el punto donde uno se pregunta si realmente vale la pena pasarse a un Jeep Renegade si vale la pena la competencia y bueno, todo eso dependerá mucho de la situación económica acá tenemos un equipamiento interesante tenemos capacidades off-road pero por este nivel de plata ya me quedan haciendo falta otras cosas de equipamiento como lo puede ser por ejemplo un sunroof que en este caso no tenemos como lo pueden ser de pronto luces automáticas o limpiaparabrizas automático que tampoco es el caso y ya nos vienen a hacer falta porque siempre nos tocará guiarnos al interruptor acá en la parte izquierda a la palanca acá en la parte derecha para tener el limpia parabrisas son esos detalles que también uno dice ¿por qué no están completos? el hecho de tener sensores 360 porque pasa algo curioso en este carro y es que por su diseño el frente es bastante plano entonces no siempre nos da la mejor visual de que tanto nos podemos acercar a una pared o algo cuando estemos estacionándonos son esos detallitos si, el control crucero adaptativo tal vez no sea del todo necesario el sensor de punto ciego Jeep acá lo reemplaza con una concavidad en los espejos pero esos detalles realmente se tienen en cuenta cuando uno está adquiriendo un carro de más de 150 millones de pesos a día de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!